¿Qué va a hacer la Municipalidad de Pérez Celedón con la maltratada cancha del estadio? Debemos hacer una inversión fuerte en esa gramilla. Un cambio de gramilla sería el plan que tienen en mente. Vamos a presentar en su momento un proyecto formal para lo que es la adquisición de una gramilla, de cambiar gramilla. Lo vamos a asumir por parte de la Administración. Hay un acuerdo bastante mayoritario por parte de los señores miembros del Consejo. ¿Pero hay recursos para colocar una nueva grama en el estadio municipal? Necesariamente tendremos que echar mano a préstamos, necesariamente algún tipo de financiamiento para poder realizar esas obras. Pero estaríamos pensando en la gramilla del estadio, algunas otras mejoras que pudiésemos adicionar ahí. Si se logra hacer un cambio de cancha, la pregunta sería ¿natural o sintética? Tendríamos que hacer una inversión de tipo sintética para poder recuperar esa inversión realizada a lo largo del tiempo. Tener una cancha sintética en nuestro cantón es poderlo disponer a todos los que nos gusta mejenguear, a los que somos mejengueros, a los diferentes equipos de nuestro cantón que nos representan y prácticamente, si es el caso, las 24 horas del día. Entonces, es un proyecto el cual vamos a plantear formalmente. La inversión para una nueva cancha superaría los 100 millones de colones. La inversión para una nueva cancha superaría los 100 millones de colones.